Saludos, en este vídeo vamos a analizar las bases de la concepción de arquetipo que nos propone Jung, fundamentalmente de parte de este libro, Arquetipos inconscientes colectivos, y vamos a relacionarla con la imagen, la representación, la visualidad y demás, nuestras vidas, y vamos a enfocarnos entre estos arquetipos que son fundamentalmente tres, el ánima, la sombra y el anciano sabio. Vamos a enfocarnos en esta tercera, el anciano sabio. ¿Qué significa esto y cómo podemos entenderlo? Puede haber varias figuraciones arquetípicas, en este caso hay tres fundamentales, en el caso de Jung, y son la sombra, el ánima y el anciano. En este caso vamos a hablar directamente del arquetipo del anciano. Bien, decíamos entonces que es importante diferenciar el arquetipo de la representación arquetípica. Y resumo, y ustedes lo pueden indagar en el libro, en tanto que el arquetipo es aquello que preexiste al mismo pensamiento, y que aparece, se nos hace ver de manera a veces no interpretable, o no clara, o no posible de racionalizar a través de sueños, a través de imágenes, a través de impresiones, a través de sensaciones de algo que parece que está ahí, y quizás no está, o está de una manera diferente, en otras dimensiones de la percepción, por ejemplo. Esto tiene mucho que ver también con las experiencias dentro de ciertos rituales, de contacto con otra dimensión. De hecho, en el caso de Jung, pasó por esa experiencia, y se interesó mucho por los rituales, por ejemplo, en África directamente. Y resumo diciendo que el mismo texto plantea que el arquetipo no es interpretable, o sea, el arquetipo no se interpreta, no es, es susceptible de ser interpretado, pero no es posible de interpretar, mucho menos a través de un proceso de racionalización, o de uso de la razón, tal como incluso culturalmente, y occidentalmente, tenemos el hábito de hacerlo, y es codificando con ideas absolutas, en esa supuesta claridad, en la que separa nuestro pensamiento, digamos, racional, y convertirlo en una explicación. Entonces, lo que dice es que el arquetipo en sí mismo es una especie de energía, una pulsión de energía, que si bien se manifiesta, incluso a veces como imágenes, y que es susceptible de ser interpretado, no es posible interpretar en el otro campo de pensamiento, porque usted no puede interpretar una dimensión a través de otra. Entonces, leer japonés a través de los códigos del español, no es posible. Entonces, interpretar o intentar codificar el arquetipo en sí mismo, como esencia en sí, a través de unos códigos que no son propios del arquetipo, pues no es posible. Entonces, está la representación arquetífica, que es llevar este arquetipo a lo que sería una imagen, que es una imagen a veces controladora, a veces que intenta satisfacer, que intenta dar una salida, o, digámoslo de alguna forma, que intenta absolutizar para crear incluso creencias, grupos, asociaciones, sociedades, formas de control generalizadas. ¿Cómo pasa con las religiones? ¿Cómo pasa con las instituciones? Pero bueno, hablemos de religiones porque tiene que ver justamente con cómo la religión toma esta esencia psíquica, inconsciente o consciente no pensante, del arquetipo que no es posible decodificar, y de manera absoluta, y lo convierte en un símbolo absoluto, que es la representación arquetípica, que permite entonces convocar a toda una comunidad bajo una misma y única imagen. Y eso ha sido muy importante en la historia del arte. Y lo podemos ver en todas las formas de representación, desde el medioevo, renacimiento, bueno, y en todas las etapas donde el arte ha sido precisamente una herramienta importante para instituciones como la iglesia, para crear esas representaciones absolutas que permiten acoger o incluir una cantidad de pulsiones en un solo arquetipo visualizado. Pero la representación no es en sí el arquetipo. Como toda representación, es distinta a la experiencia en sí. O sea, la representación no es la experiencia. La representación es la abstracción y la manera de configurar una mimesis de la experiencia. Es una simulación de la experiencia. Entonces, ninguna representación es en sí la experiencia. Por tanto, una representación arquetípica no es en sí el arquetipo. Acá hay un apunte importantísimo que tenemos que hacer, que no alcanzamos a profundizar por la complejidad del asunto, pero sí es importante apuntarlo. Y es que ya se había hablado de un inconsciente individual, que era la propuesta un poco que hacía Freud. Una gran apertura muy importante en términos de la dimensión, del estudio, del pensamiento, de la mente, en fin. Con muchos cuestionamientos en términos de la manera en que el psicoanálisis se convierte casi que en una camisa de fuerza, pero importante la apertura. Ahora, este inconsciente individual, que es hasta el momento lo que Freud se refería, implicaba siempre una relación, digamoslo así, con el sí mismo. Una relación también con una noción de trauma. Y una fijación también muy corpórea, podríamos llamar, casi que desde lo físico. Digamos que las pulsiones, en el caso del inconsciente individual, se referió al individuo, eran propias de lo que tenía que ver con una especie, digamos, de apego o de necesidad o también de carencia. Prácticamente el deseo como una cuestión de carencia, como algo que debe ser superado, como algo que por sí mismo no es suficiente y que es carencia de algo. Y que implica unas fijaciones, casi todas corpóreas, en el sentido del trauma, en el sentido de las pulsiones del inconsciente, que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la madre con respecto, o el hijo con respecto a la madre, y también con respecto a la parte paternal, tiene que ver con partes del cuerpo, digamos, ¿no? O sea, los placeres, en términos de una pulsión del inconsciente, referidos a unas zonas corpóreas, muy físicas. Pero además, con un cuerpo fragmentado, diríamos, en tanto que la fijación anal, la fijación al seno, la carencia, o la cuestión del falo, en fin, elementos que, insisto, no vamos a profundizar, pero es importante partir de ese principio para mirar a dónde lo lleva Jung en su ampliación de la perspectiva. Y entonces Jung se atreve a transitar de un inconsciente individual a un inconsciente colectivo, donde además el inconsciente, parecido a la noción de máquina, en este caso, por ejemplo, de Watari, es algo que no es, digamos, no es un pensamiento interpretable, es una realidad que implica un enigma, que implica un misterio, que implica incluso una concepción que tiene que ver con el ánima, o con la parte, digamos, espiritual, o sea, que va mucho más allá de algo a determinar y algo conectado a un trauma, algo que se puede capturar, que se puede controlar. Incluso el propósito, en el caso de Jung, no es necesariamente el control de, sino la aceptación de, incluso el dejar fluir, digamos. Sí hay una parte de interpretación de las representaciones y por eso el trabajo de interpretación de los sueños, pero en este caso es una concepción que abarca mucho más, por ejemplo, el campo de lo espiritual. Entonces, hay una dimensión que trasciende lo corpóreo, digámoslo así, y que se va más allá del inconsciente individual. Y entonces se habla aquí del inconsciente colectivo, como algo que, de manera muy extraña, misteriosa, prácticamente podría implicar una manera de imaginar, incluso, de comportamiento, incluso, de no un individuo, sino una colectividad. O sea, hay un inconsciente entonces que no es solo mío, sino que es de toda la colectividad y que el misterio está entonces donde se origina, qué lo causa y hasta qué punto, de hecho, implica realmente una conexión entre diferentes personas. Y es precisamente la noción del inconsciente colectivo la que nos lleva a una configuración o a una noción, una concepción de arquetipo. Está muy conectado, muy conectada la idea de arquetipo con la idea del inconsciente colectivo, porque los arquetipos, si bien pueden llevar un proceso de individuación, parten o están muy referenciados a un imaginario, a un inconsciente colectivo. Y ya dirigiéndonos al ejemplo específico particular que vamos a tocar acá con respecto al arquetipo, entre los distintos arquetipos que propondría Jung y que le encuentre en su estudio, digamos, incluso de la historia, está el arquetipo del viejo sabio. Es un arquetipo muy interesante, muy curioso, no digamos liminal en el sentido en que está un intermedio entre lo real, lo espiritual, lo mágico, lo concreto, lo histórico, lo místico. No sabemos hasta qué punto realmente este arquetipo, este personaje, este personaje tipo, este carácter surge o se define a partir de una historia, de hecho, hasta cierto punto pensaríamos occidental o hasta qué punto la historia está dada justamente por estas imágenes del inconsciente colectivo que como representaciones dan lugar a este personaje del viejo sabio. Es muy fuerte porque es prácticamente un ser que nos acompaña en muchas instancias que uno puede imaginarse que aparecen muchas historias que aparecen transversalmente en diferentes contextos, en diferentes territorios y que pues en el caso incluso de las artes visuales y plásticas aparece casi como una constante. Pues en este caso a mí también me persigue digamos este arquetipo casi que surge de alguna forma no sé si aquí también cosa que con Jung es algo interesante revisar uno hablaría de vidas anteriores o una especie de esencia que se va transmitiendo en el tiempo de diferentes vidas y bueno en este caso es algo que también es una imagen que a mí también me surge muchas veces inconscientemente y que me lleva a ser representada y bueno esta pieza directamente es un dibujo de un cuadro que hice de mayor tamaño y es una de las tantas donde está este personaje que aparece relacionado en este caso con no solamente el peregrino el ermitaño que también está en conexión con este arquetipo sino también con la tierra la naturaleza el tiempo la sabiduría y algo también que es como crear la realidad a medida que se desplace entonces es un dibujo mío donde aparece precisamente este arquetipo que insisto siento que me persigue o me acompaña no sé bien este es un arquetipo que tiene varias formas de representación e incluso hay dos formas de imagen en las que deviene se aparece en fin se proyecta que son duales y en esto se basa Jung en el estudio de un sueño que tiene un estudiante de teología y en este sueño aparecen dos magos un mago blanco y un mago negro y es curioso porque el sueño que él relata justamente en el libro arquetipo y inconsciente colectivo en este sueño hay una traslación o digamos una inversión de relaciones de significación porque en el sueño sucede que al que se denomina mago negro es al que está vestido de blanco y viceversa es un señor súper interesante lo puede encontrar en el libro Jung generalmente acude a crónicas de casos que él ha recorrido que ha visto directamente o que ha analizado y estudiado y este es uno de ellos y hay una cosa muy interesante y es que este arquetipo del anciano se relaciona con la figura del mago muchas veces representado insisto en sus dualidades en sus dos diferentes posibles manifestaciones como una especie de yin yang pero también está muy conectado a la categoría del anciano rey que aparece en la alquimia y en este sentido evidentemente tiene que ver por supuesto con el arquetipo de una categoría de un imaginario y también de la magia en el sueño al que refiere Jung de este mago negro que además aparece en un caballo negro Jung plantea que este mago sugiere el descenso a la oscuridad recordemos que para Jung siempre el tema del misterio tiene que ver con un asunto de descenso pasa lo mismo con el agua otro elemento arquetípico importante para Jung y con el campo mismo de la psiquis en relación a la espiritualidad y a la sombra que serían aquellos misterios que nos habitan pero que hacen parte de esa dimensión que no conocemos completamente es muy interesante es muy llamativo cuando uno encuentra que este arquetipo esta figura que implica al anciano al mago al sabio etcétera aparece en diferentes culturas en diferentes territorios incluso distanciados y aparece desde el origen casi que desde los primeros mitos o las primeras narraciones las primeras crónicas desde lo que tiene que ver pues con esta figura de mago como la ven acá el mago de barba y demás que aparece desde la concepción druida que es un poco lo que vemos por acá hasta el mago que aparece en el tarot pero incluso este anciano que vemos acá en esta imagen de acá vestido de blanco de piel morena que de hecho es la personificación de una deidad yoruba africana que es Obatala que es un gran que es un anciano sabio un anciano digamos también que tiene que ver con ese conocimiento con esa paciencia miren el tema del bastón también siempre aparece este este personaje con un bastón y si miramos todas las características de esta deidad yoruba de Obatala es muy interesante porque tanto en su representación como en su significado es muy coherente con la transversalidad de este que llamaríamos personaje tipo precisamente justo también porque surge como una especie de aparición como una especie de imagen que fluye este es otro dibujo que estoy haciendo miren acá interesante la relación se me digamos se me apareció así de esa manera de este anciano mago sabio y esta figura que el báculo el bastón que también fue la que me vino a la mente en ese momento entonces aquí hay otro trabajo donde también aparece este arquetipo que insisto está ahí presente ahora bien y usando como fondo nuevamente en mi dibujo el mago es sinónimo del anciano que llamaríamos divino lo vamos a ver como en diferentes culturas se convierte como en una deidad en una divinidad ya hablamos de la cultura yorubá de las culturas druidas vamos a verlo también en culturas orientales asiáticas y bueno en territorios como la china etcétera y lo que plantea Jung es que además de ese sinónimo del anciano divino nos lleva de vuelta nos retrotrae en línea directa al hechicero de la sociedad primitiva o sea al hechicero primigenio o primitivo que curiosamente sin haber vivido algo parecido una época parecida sin haberlo conocido aparece y nos lleva a ese origen a mi me recuerda mucho a la noción ritual donde hay una especie de reactivación de un origen y es muy interesante aquí como se cuestiona de hecho la noción lineal de la historia o del tiempo hay ciertas denominaciones que encuentra Jung para darle digamos un nombre a este arquetipo del anciano viejo sabio etcétera y es el anciano sabio como tal o cenex cenex es un nombre en latín que significa en esencia hombre viejo también denominado según Jung arquetipo del anciano o arquetipo del sentido y esto es muy interesante porque al decir que es un arquetipo del sentido ya incluso va más allá de lo que podría ser un personaje tipo o un carácter personificado digámoslo así humanizado sino que es el arquetipo en sí del sentido el sentido tiene que ver con el pensamiento con la sabiduría con la lógica pero también sentido nos refiere a dirección y por eso me parece a mi interpreto que generalmente este personaje además transita hay una parte de peregrino una parte de ermitaño curioso porque a su vez ha sido un personaje clásico en la figura literaria vuelvo y me remito a diferentes territorios contextos y culturas que de hecho no está clara la conexión que puede haber tenido entre sí y en la literatura se ratifica mucho más esta concepción de lo que es un personaje tipo un personaje tipo vendría siendo prácticamente como una categoría transversal justamente una especie de código que sin ser claramente interpretable habita y define o es común a diferentes maneras de manifestación puede incluir diferentes personificaciones bajo una figura significativa común y aquí vamos a acudir entonces a ciertos fragmentos precisamente del texto de Jung tomados textualmente y entonces tenemos que el mago es sinónimo del viejo sabio que se remonta en línea directa como decíamos en la figura del hechicero y es como el ánima el ánima ya sabemos que es una energía es una espiritualidad incluso que puede ser autónoma y que es una esencia en sí misma y lo hemos visto en otro video pero no obstante lo comparto un momento acá para que lo puedan recordar puede ser un demon inmortal que ilumina con la luz del sentido por eso un arquetipo del sentido las caóticas oscuridades de la vida pura y simple es entonces este arquetipo el iluminador el preceptorio el maestro tengamos en cuenta que en muchas ocasiones de hecho son maestros ya sea como deidades como divinidades o como figuras supuestamente históricas tenemos el caso por ejemplo de Merlin del cual hablaremos ahorita se entiende entonces como un conductor de almas a cuya personificación no pudo escapar ni siquiera el destructor de las tablas aquí se refiere entonces a Nietzsche que declara portador y proclamador de su propia iluminación y éxtasis a Zaratustra que es una de las personificaciones que sirven como manifestación de este arquetipo que podría ser incluso un espíritu superior de una era casi digamos homérica tenemos acá otra cita del libro al hacer la experiencia de ese arquetipo quiere decir vivir esta experiencia como seres personas modernas volvemos a vivir la antigua forma del pensar pero en este caso como una actividad autónoma quiere decir que los arquetipos pueden ser personificados incluso concretados en nuestra propia experiencia autónoma y esto es muy interesante y entender que vivir en este sentido la más antigua forma de pensar se vuelve una actividad autónoma cuyo objeto cuyo propósito es el pensar en sí mismo eso es muy interesante con este arquetipo porque casi siempre son estas personificaciones donde el pensamiento es su propio objeto pone como ejemplo otras formulaciones de la misma experiencia con Hermes Trismegisto o el Trot de la literatura hermética Orfeo el Poimandres y el Pastor de Hermas entonces incluso refiere a que podría relacionarse con Lucifer este arquetipo si no se tuviera ya un juicio previo negativo lógicamente de este personaje de Lucifer por eso entonces dice Jung que se ha limitado sencillamente llamarlo arquetipo del viejo sabio o del sentido de manera que en esa denominación básica esencial al tiempo que general puede incluir todas estas manifestaciones como todos los arquetipos este también tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo como los demás arquetipos que propone Jung que ahorita lo mencionaremos al final de este video tenemos entonces que este carácter interesante que al tiempo carácter es como personaje en la lengua inglesa es por lo general insisto representado como un sabio padre anciano que utiliza tanto su conocimiento personal como el de las personas la gente para ayudarse a contar historias y ofrecer orientación por eso el sentido y la orientación y que puede tener una forma mística incluso manifestarse como un mentor hay otra otra interpretación interesante o digamos otra manifestación de este arquetipo y es que de alguna manera es visto como un extranjero o sea que pertenece a una cultura o nación diferente incluso a un tiempo diferente y que no obstante a pesar de ser extranjero su función sigue siendo la de asesorar miren ustedes y revisa a ver cuántas historias cuántas narraciones cuántos mitos cuántas leyendas cuántas experiencias no dan cuenta de esta representación de esta personificación más que representación en casos extremos puede ser incluso un ser liminal como es el caso de Merlin liminal significa que estamos en el límite que al tiempo es enlace o sea es algo intermedio es un intersticio entre dos realidades y al final digamos que es algo que está insisto oscilando en la mediación la misma configuración o la misma idea que plantearía Anderles y Guatari con respecto al rizoma algo que está en lo intermedio eso pasa con Merlin porque Merlin era al mismo tiempo que era humano era divino o digamos mágico y es interesante la presencia de este arquetipo en el romance medieval caballeresco y en la fantasía incluso moderna donde frecuentemente aparece como un mago y también como un ermitaño en esta denominación que citábamos ahorita que Jun le da a este arquetipo del Cenex recordemos entonces palabra en latín que significa viejo anciano tenemos unas subcategorías de Cenex entonces el Cenex Iratus que es un anciano que irracionalmente se opone al amor de los carácteres o sea carácteres recordemos que son estas personificaciones más jóvenes el Cenex Amans que es un anciano tontamente enamorado a una mujer demasiado joven para él pero el Cenex más vinculado con el anciano sabio a diferencia de estas dos distinciones anteriores y es al que va Jun es un carácter es un personaje tipo es una personificación que ha logrado trascender estas dificultades ha recorrido la vida ha envejecido gentilmente y ha logrado así su individuación completa aquí hacemos una pausa porque este término de individuación es muy importante en tanto que el arquetipo en el caso de Jun no es solamente una teoría no es una teoría abstracta digamos no es solamente una idea que anda flotando sino que se utiliza y sobre todo para el campo de la psiquiatría en el caso de Jun que es su territorio se utiliza para la práctica misma de lo que sería el trabajo en la psiquiatría con respecto a las personas directamente y a cualquier a las complicaciones psiquiátricas de las personas en ese sentido entonces el arquetipo es aquello que debemos encontrar como algo que hace parte de nosotros al tiempo que tiene como una digamos existencia autónoma pero que nos influye nos acompaña puede atemorizarnos a veces puede ser una especie de fantasma o ánima que está proyectando sus sombras sobre nosotros o que va a implicar pulsiones nuestras digamos actitudes reacciones que a veces no entendemos por qué las tenemos y pueden darse por un arquetipo por esta especie de ser que habita en nuestra en nuestra dimensión del inconsciente que puede ser individual insisto o colectivo como ya decíamos ahorita pero encontrarlo es un mecanismo es una manera de reconocerlo y por tanto incluso intentar estar en equilibrio aliviar sanar y quizás si es el caso superar ciertas dificultades que no nos permiten estar digamos en paz y esa superación se hace a través de la individuación quiere decir yo encuentro que este arquetipo colectivo general que como ven incluso tiene que con un origen de líneas de la historia y de tiempos que yo no viví al encontrarlo y al encontrar que habita en mí lo que debo encontrar o debo detectar es la relación específica que tiene conmigo eso es la individuación es la conexión y cómo habita en mí esa individuación entonces es un proceso que podríamos llamar quizás terapéutico para establecer una relación de revisión con mi propia experiencia y llamo la atención porque precisamente es un término que utiliza Guattari y que utiliza Deleuze sobre todo Guattari cuando habla de la individuación como un mecanismo incluso relacionado con lo que trabajaba Guattari y entendía como esquizoanálisis la individuación es un proceso necesario para encontrarse a sí mismo en un lugar particular diríamos molecular singular de una experiencia que puede ser en principio molar o general hay un ejemplo aquí interesante y en relación a estas subcategorías del Cenex y es cuando Merlin cayó y digamos desescaló de esa función de Cenex que es el Cenex ideal que plantea Jung que es el que supera las dificultades por ejemplo emocionales y llega y llega a un envejecimiento equilibrado pero cuando Merlin se enamora de Nimue cae desescala de ese ideal Cenex y en ese lapso el juicio es el que lo lleva a ser encantado y encarcelado para ir terminando es importante ratificar que según y vamos a tomar el texto de Jung hay una relación directa podría ser entre los sueños y los arquetipos dado que los arquetipos habitan un inconsciente colectivo no los tenemos claramente codificados no hacen parte ni siquiera de un aprendizaje racional sino que nos habitan digamos que preexisten el pensamiento tal como decíamos al comienzo de esta explicación un campo donde se canalizan son los sueños entonces dice Jung que el anciano sabio aparece en sueños como mago médico sacerdote maestro profesor abuelo o como cualquier persona dotada de autoridad el arquetipo del espíritu en figura de hombre de gnomo o de animal se presenta en situaciones en que haría falta visión de las cosas entonces es lo que diagnostica es que cuando una persona tiene reiteradamente el sueño con este arquetipo dado que este arquetipo es el arquetipo del sentido de la dirección de la necesidad de buscar un camino y una guía entonces lo que está diciendo claramente es que que esto es una señal de que en ese momento la persona requiere visión de las cosas comprensión requiere un camino o algún tipo de guía que le dé comprensión que le dé consejo que le dé decisión y que le dé previsión pero que no se puede conseguir por el medio propio no lo puede la persona por sí misma por eso en el sueño aparece este arquetipo y que este arquetipo compensa ese estado de carencia espiritual con contenidos que rellenan el vacío porque creemos que es un arquetipo místico es un mago es un arquetipo espiritual ¿cuál sería entonces el proceso? el proceso es que si este arquetipo que parece en principio que no nos pertenece o que no tiene que ver con nosotros aparece en sueños o de alguna forma se asoma en nuestra vida el proceso de individuación es encontrar porque aparece en nosotros cuál es la conexión con nuestra realidad propia individual con nuestra propia experiencia y cómo en esa relación podemos entonces desarrollar un proceso de interconexión de entendimiento de equilibrio este es un ejemplo muy interesante ya decíamos que este tipo de arquetipos y este particularmente son digámoslo así manifestaciones liminales liminales en tanto que están en un punto intermedio entre lo real en términos de lo concreto y aquello que habita un espacio no concreto entonces por tanto están en el intermedio entre la existencia y la no existencia lo validado históricamente y lo no valido históricamente como es el caso de Merlin tenemos este ejemplo de Lao Tse que es una figura fundamental en la civilización china y que si bien se asume como un filósofo un sabio cumple con todas las características del arquetipo al que nos referimos en este momento y además porque no hay una claridad con respecto a su verdad histórica de hecho se convirtió prácticamente en un título honorífico en lo que sería prácticamente un ser deidad o una figura divinidad y está en ese punto intermedio entre lo corpóreo y lo no corpóreo o sea lo divino es interesantísimo investigarlo analizarlo y su relación con todo lo que es el pensamiento del Tao y todo lo que es la sabiduría china y como si uno revisa sus categorías revisa sus características revisa su naturaleza y su carácter es totalmente compatible con el arquetipo y parece que el arquetipo fuera una gran energía que tiene diferentes manifestaciones en diferentes instancias específicas y particulares aquí tenemos otro ejemplo muy interesante de la aparición de esta representación arquetípica de este arquetipo anciano representado en un cuerpo de este señor y esto es muy interesante porque esto tiene que ver precisamente con el álbum de Led Zeppelin miren aquí la imagen miren que coherente esta imagen con esta representación que hemos estado comentando y mostrando esta es la portada del álbum de Led Zeppelin y es curioso porque precisamente sabemos que los integrantes de Led Zeppelin fundamentalmente Jimmy Page y también Robert Plant han tenido mucho que ver con cuestiones alquímicas con cuestiones relacionadas con la magia y demás y es curioso porque esta parábola o esta metáfora o esta analogía que hace Jung con relación al sueño que hablábamos ahorita donde aparece un caballo negro y un mago negro y el descenso a las profundidades tiene mucho que ver con el video justamente de lo que acompaña el concierto Song Remain is the Same de Led Zeppelin donde precisamente el video que identifica a Jimmy Page es como una especie de espacio onírico jugando con esa profundidad él trata de escalar trata de subir de esa profundidad y se encuentra justamente al anciano sabio al mago que le guía el camino que lo alumbra que también un poco con la psicodelia de la época lo hace caer digamos como en un trance y que es el mismo y eso es muy interesante porque esto resalta el tema de que el arquetipo tiene que ver con una representación en la que se manifiesta para finalmente dar con nuestra propia energía y con nuestra propia individuación o sea hasta qué punto estamos en conexión con este arquetipo entonces es muy interesante este es otro ejemplo a tener en cuenta y nos demuestra que ha sido una figura utilizada en todas las épocas incluyendo y en todas las culturas incluyendo en esta época digamos que es raíz de lo moderno en términos de la música el arte y demás y para terminar quiero presentarles pues acá a este personaje esta es una escultura una talla en madera en un solo tronco de mi país Cuba allí de un artesano cubano y es muy curioso porque bueno aquí hay una relación entre monje San Francisco de Asís igual ahí vuelve y se confía en muchas cosas entonces otra manera en que este arquetipo se incorpora en un carácter y en esta figura miren la semejanza y miren el parecido entonces ya saben si esta personificación este arquetipo en una de sus manifestaciones le visita alguna vez dialoguen y vean un poco que pasa en su interior por lo cual aparece este señor 3 2 2 2 2 2 5 6 9 9 9 10 10 11 Gracias.